Feliz mediodía para todos, feliz almuerzo por aquí en Rockville Maryland, es la 1 y 3 minutos, en Venezuela 2 y 3 minutos, escriban por favor desde donde se conectan, que hora tienen ustedes, hoy es jueves 14 de diciembre, ya se nos acerca el esperito de la navidad, ya se acercan muchísimas fechas bonitas y es importante para mí desearles a todos feliz navidad y bueno que todos sus deseos se cumplan este nuevo año, gracias a todos los que se conectan, saludos a Sabrina, que siempre pues trabajamos muchísimo de la mano, grandes inversionistas en el área, hoy voy a estar conversando con Carlos Burga, Carlos Burga es un imitador, es un intérprete, la verdad canta más que un imitador, es un intérprete de José José, él es peruano y realmente es una persona que nos llena muchísimo de orgullo porque ha representado su país en diferentes concursos internacionales, ya dentro de segundos lo vamos a tener por aquí, les quiero aclarar que Instagram, la plataforma ha cambiado un poco el tiempo para hacerlos en vivos, entonces posiblemente 20 minutos se corte y quizás vamos a volver nuevamente a saludar, saludos a Giovanni Delfino, un fuerte abrazo a parte de tus amigos de Delfino Co. y son latinos, saludos a Silvana, una excelente periodista del área y por supuesto a Giovanni, un gran asesor de negocios que siempre pues nos da esos consejos financieros que tanto necesitamos, saludos a Rosa Zoraida, feliz navidad, gracias a todos los que se conectan, por favor envíen sus saluditos y por supuesto desde donde se conectan, desde Venezuela está Elisa, así que ya voy a invitar a Carlos Burga, como les digo, él es peruano, tiene una... Vamos a ver un poco de cómo se expresa, cómo canta, cómo interpreta esas canciones que realmente te llegan, a las personas que les gusta José José, seguramente lo van a disfrutar, ¿cómo estás Carlos? Bienvenido a los pasos, ¿qué te cuento? Qué gusto, qué gusto saludar a toda la gente de Virginia, estamos aquí en los estudios de Los Gámez, junto a mi hermano Kike Gámez, que estamos preparando todo para el día de mañana, el día de mañana en Chilcano Restobar, que será una noche muy hermosa, con las canciones del príncipe y la canción, canción que seguro te ha hecho suspirar a ti también. Por supuesto, a mí José José siempre me ha hecho suspirar porque, bueno, mi abuela y mis tías, mi familia, mi mamá siempre lo he escuchado y la verdad que viendo un poco de tu historia, Carlos, desde muy pequeño estás en el mundo cantando, expresándote y has participado en diferentes concursos internacionales, preséntate un poco para que toda la audiencia sepa quién es Carlos Burga. Claro, mira, mi carrera musical la inicié desde pequeño, desde niño, se puede decir, yo cantaba en un coro parroquial en mi tierra, en Ferreñafe, allá en el norte de Perú, cantaba en un coro parroquial, el que me preparaba era mi tío, hermano de mi mamá, mi tío Jesús Guevara, entonces, luego participaba en festivales, había festivales regionales, hasta que se dio la oportunidad de participar en Trampolín a la Fama, que era un programa en el Perú, fue un programa muy visto, que tuvo más de 30 años en el aire y muy sintonizado, y tuve la oportunidad de ganar con una canción de José José cuando tenía 12 años de edad, entonces, a partir de ahí mi carrera musical, yo creo que después de los 12 años, más o menos, hasta los 14 puedo haber cantado, 14, 16, hasta los 16 años, luego cuando ya ingresé a la universidad, ya no me dediqué al canto, la carrera musical en mi país, por el norte no era muy rentable, tampoco ya tenía que dedicarme a otra cosa, hasta que después de muchísimos años, yo deciré, aparece en el 2011 un programa que se llama Yo Soy en Perú, por un canal muy conocido que es latino, que es un programa de imitación, es un formato de imitación, es un formato, en sí es un formato holandés que lo compró un canal de televisión en Perú, que luego también se difundió por diferentes partes del mundo, que fue en otros países, yo me llamo, o yo soy, que está en Colombia, está en Chile, está también en Bolivia, entonces, aparecí de una manera muy casual, fíjate que muy casual, ¿por qué? porque aquel programa llegó a Chiclayo a hacer un casting, yo no estaba, déjame acomodar un poquito esto para estar un poquito más cómodo, ya, no estaba, se puede decir, como preparado para hacer la imitación, porque yo cantaba canciones de José José José, pero no exactamente ha sido una imitación, entonces, tengo una tía, hermana de mi mamá también, bueno, toda mi familia siempre ha estado involucrada en mi carrera artística, y mi tía me incitaba a que vaya al programa, pero yo no iba, hasta que ella misma se fue a hacer la cola, y me dice, oye, yo ya estoy aquí, ¿vas a venir o no vas a venir? Así, entonces, yo con poco amenazado, le comento a mi familia, y mira que, que, que mi familia, mi hijo, el mayor, me dice, papá, toda la vida, tú nos has dicho que tú has nacido como una estrella, y entonces, anda y demuestra, sí, o sea, me dijo una palabra muy clave que me llevó a tomar esa decisión, porque me dijo toda la vida, yo te he escuchado desde niño, te he escuchado decir a ti que tú has nacido como una estrella, entonces, si es así, ¿de qué dudas? ¿de qué? ¿por qué no vas? Nosotros te apoyamos, y todos mis hijos me dijeron, sí, es lo mismo que hemos escuchado siempre, entonces, demuéstralo. Y así fue que yo me fui a hacer la cola, al casting de Yo Soy, pero fíjate que mucha gente que, que, que me sigue siempre, que acabo de ver aquí, por ahí un saludo de, de Anaís Chafloque, de Chiclayo. Sí, ahí te escribió Anaís que estás de Chiclayo presente. De Perú, de Perú, la gente se ha conectado, entonces, este, ellos más o menos, ella, esa gente de allá de Chiclayo, sabe más o menos mi carrera artística, entonces, ¿qué pasó? Que yo me voy al casting de Yo Soy, no me voy como José José, o sea, a José José, desde muy pequeño y hasta ahora, yo lo sigo viendo como algo inalcanzable, es alguien muy grande, deciré, es un artista completamente extraordinario, con mucho carisma, con mucho amor hacia su público, con mucha humildad. Ese señor es incomparable, jamás habrá alguien que llegue a... A ese nivel, y esas letras que he escrito, que si la escuchas y la sientes, es solo poesía, una letra y una palabra te lleva a unos sentimientos grandes, pero la forma como lo interpretas es tan parecido, se asemeja tanto al cantante, José José, que sientes que es José José que te está cantando, y creo que te lo dijeron en uno de los concursos de Yo Soy, uno de los jurados. Mira, hay algo que yo aprendí, como yo te contaba que estaba ahí en el casting, no iba por José José porque era alguien que veía muy grande, que fui por otro cantante, pero al final, ¿cómo sale José José? Y ahí voy a decirte más o menos qué me lleva a hacer ese tipo de interpretación. Cuando yo llego a hacer el pre-casting, porque fue un pre-casting, me presenté como Álvaro Torres, alguien que yo solamente sabía una canción. Entonces, y cuando ya me dijeron ahí nomás, porque fíjate que me iban a votar y me dijeron ya, gracias, cuando Álvaro Torres, ya gracias. Entonces, no, no, espérate, tengo a José José, también invito a José José. Entonces, empiezo a cantar y en el pre-casting me dicen, tú eres José José. Y luego voy a la parte del casting donde lo pueden encontrar en YouTube, que está mi casting, y canto, pues, y el señor Ricardo Morán, el otro jurado, Fernando Armas, me dan el visto bueno y paso ya a ser parte del programa luego en otra etapa. Pero fíjate, ¿por qué te digo de la interpretación? Porque algo que yo aprendí es que la interpretación es tuya, la interpretación no la puedes imitar, es que eres tú lo que estás sintiendo. O sea, yo no me puedo imaginar a José José que pueda haber estado pensando cuando estaba cantando La Nave del Olvido, cuando estaba cantando Lo Paso Pasado, cuando estaba cantando El Triste, o quizás Amnesia, o tantas canciones. Yo no me imagino que puede estar pensando, pero yo sí me puedo imaginar una historia dentro de mi vida que muchas veces son reales, que muchas veces nos ha pasado, que me puede haber pasado a mí. Pero muchas veces también me la puedo crear en una novela. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos una imaginación grandiosa que nos puede llevar a tener un momento de depresión, un momento de tristeza, de pena, o un momento de alegría, de euforia. Entonces, nuestra mente sí nos puede llevar a muchas cosas, que nos puede llevar a cosas peligrosas, pero nos puede llevar a cosas grandiosas. ¿Me entiendes? Entonces, el soñar estando despierto es que nos hace tener muchas facultades. Y eso, a mí, me permite tener ese tipo de interpretación. Porque si estoy cantando Vamos a Darnos Tiempo, yo me estoy imaginando una discusión con mi esposa, el tener que en algún momento decirle... Separarse. Y eso duele. Y eso se expresa, eso se expresa. O sea, yo no me puedo imaginar diciéndole a mi esposa eso. Y entonces, yo creándome en la cabeza y decirle, oye, nos vamos a separar por un tiempo. Entonces, eso me lleva a tener ese momento tan emotivo y tan triste que se puede tratar. El momento de cantarla y se te siente en cada interpretación que tienes. Por aquí dice Rosario Rosales, Carlos Burgas es nuestro José José peruano. Te reconocen así y así te ven. Felicidades, te apoyamos tu club de fans, dice María Villanueva. Clementin dice que va a estar mañana en Chilcano Restobar. Está totalmente agotadas las entradas. Muchísimas gracias. Apoyándote, disfrutando. Vas a estar en el área metropolitana del país. No solamente la comunidad peruana te va a acompañar mañana. Seguramente va a haber muchísimas nacionalidades. Parte de mi comunidad venezolana que me sigue seguramente va a estar allí mañana porque, pues imagínate, volverá a revivir esas letras de José José. Y la forma como lo cantas, la verdad que lo he escuchado mucho. Me preocupa un poco que Instagram está representando fallas y ya tiene así algunas semanas. Entonces, en algún momento, le quiero decir tanto a los seguidores como a ti, puede ser que se caiga el en vivo y volvemos otra vez a arrancar en otro en vivo. Esto lo quiero aclarar para que, por si se cae, pues las personas no piensen que fue que lo terminamos así bruscamente, sino que es parte de lo que las fallas que está presentando la plataforma. Sabes que las plataformas cambian muchísimo. Por aquí dice María, lindo nuestro Carlitos Burgas. Para mí eres mi José José. Mario Alayo, de tu club de fans, siempre presente. Interesante. Tienes muchísimo fan aquí escribiéndote. Anaí dice que eres bendecido. Carlitos, con esa voz tan parecida a nuestro José José. Tienes los gestos y sabes que para nosotros tu fan eres nuestro José José. Eso me llama la atención, que puedes interpretar y puedes, como tú dices, tratar de imitar. Sin embargo, siempre le das tu toque personal. Pero tienes un gran parecido también con el artista. ¿Crees que eso te ha favorecido para llegar a estos concursos de Yo Soy José José? Mira, yo he aprendido a quererlo más a José José cada día que ha pasado en mi vida. Yo siempre he escuchado la música de él, me he sentido identificado. Pero de una parte acá, desde el programa de Yo Soy, yo tengo un sentimiento muy, muy especial por ese ser humano tan grande. O sea, te lo puedo decir así, honestamente, es que ni siquiera personalmente lo he llegado a conocer. Pero me siento muy, muy conectado con él. Me siento tan, tan conectado. O sea, yo me despierto con José José. Yo me levanto con José José, me acuesto con José José. O sea, ¿a qué me refiero? Que su música la tengo aquí, sus canciones. Trato de encontrar historias. En algún momento me he encontrado con gente que lo ha conocido personalmente y me ha podido contar. Carlos, como te comenté, es un falla de la aplicación, pero aquí estamos. Y vamos a volver porque tienes que finalizar. Hasta que no cantes, tú no vamos a dejar de invitarte. No te me vas a escapar. Así que tienes que cantar. Había mucho saludo. Te presentes aquí en el área metropolitana de Estados Unidos porque eres un cantante que merece eso y mucho más, además de tu trayectoria. Pero también muchas personas preguntaban que cuándo vas a Arequipa. Fue uno de los comentarios que leí. Sí, bueno, en el Perú, en giras, lo que pasa es que normalmente tengo más presentaciones en Lima. Lima, pues, es la capital de Perú, entonces está todo centrado. Tengo muchas solicitudes, mucha gente en Arequipa. He tenido presentaciones, creo que hace dos meses estuve por allá. Pero fíjate que después de Lima, Arequipa, es el lugar donde más logro visitar. Bueno, he podido recibir mucho el cariño de mucha gente del Perú, pero principalmente creo que después de Lima está, bueno. Mira, te comento algo muy confidencial de mis dos lugares preferidos. Primero es mi tierra, mi Ferreñafe, y después está Arequipa, definitivamente. ¿Por en serio? Sí, me ha mostrado su cariño. Parece que fuera mi segunda tierra. Yo no soy arequipeño, al contrario, soy del norte de Perú, ellos están en el sur, pero sin embargo me siento muy identificado con ellos. Al igual que a tu comunidad venezolana. Oye, hay mucha gente que me ha escrito a Venezuela. Creo que a Venezuela mismo llega, llegaba el programa por la red. Creo que hay un canal. Ya por la web, sí. Ya por la web, y lo veían mucho. Hay mucha gente que ha llegado de Venezuela a Perú, y en Perú me han llegado a conocer, han ido a mis presentaciones, que me habían visto cuando estaban allá por el YouTube y todavía han logrado allá. Ojalá, mira, eso sí, yo tengo, creo que en el recorrido que he hecho hasta ahora de esta carrera, si no tributo a José José, he podido estar en Japón. He estado en otra oportunidad, y acá en Estados Unidos. He estado en Chile también, en Colombia. Voy a Europa en marzo, la primera semana de marzo estoy en Milano, en Génova. Milano, Génova y París voy a estar, tengo tres presentaciones allá. Pero uno de mis sueños es llegar a Venezuela, aunque no lo creas. Ay, bueno, Dios mediante, porque los venezolanos siempre desde, bueno, toda la vida hemos admirado a José José, y el programa de todos los sábados, Sábado Sensacional, lo llevamos muchísimo. Así que desde pequeños todos, pues, siempre en algún momento pudimos ver su presentación. Te quería preguntar un poco, ¿cómo fue tu participación en el concurso Yo Soy? Presentarte como José José ante ese jurado, un escenario, pues, tan grande. Aquí dice que en Venezuela, pues, sí crecimos escuchando a José José y tenerte a ti es un regalo. Y no se preocupen, tienen que estar atentos, porque así se caiga el en vivo, él va a estar cantándonos un pedacito de sus canciones, porque canta muy, muy bonito. Y quisiera que me contaras un poco cómo fue esa participación en Yo Soy, ese concurso que, bueno, se ve internacionalmente, y ser parte de toda esa cama de artistas que estaban. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo disfrutaste? Porque se ve que sentías con mucha responsabilidad y con mucha seriedad tomaste ese papel de José José. Claro, es que estaba imitando a un grande. O sea, ¿qué pasa de que cuando estás en un concurso también estás a la postre ante las críticas de la gente? Claro. Tú sabes que están pendientes. Ahora es un artista grande que todo el mundo lo quiere. Yo creo que, como tú dices, o sea, a Venezuela ha llegado muchas veces. José José también lo han llevado. La gente está pendiente. Entonces, yo estaba expuesto a todo ese tipo de comentarios, tanto sean buenos o malos. Entonces, yo tenía que hacerlo bien. O sea, el haber cargado esa responsabilidad de también transmitir a la nueva generación. El concurso era difícil, era muy complicado. Claro. Mira, yo al inicio, cuando yo voy a Yo Soy, es que no tomo en mi cabeza salir ganador hasta la primera gala, porque la primera gala parece con el triste. Entonces, cuando yo canto en la primera gala, es como que yo recibo un empoderamiento. O sea, me sentí. Sentí que sí podía hacerlo. Yo dije, me voy a la primera presentación. Y en la primera presentación, me voy con el arma más fuerte. Decretaste que ibas a ser el ganador. Me voy con el arma más fuerte, que es el triste, que es la canción más fuerte de José José. Entonces, yo me fui con esa canción. Y cuando yo me di cuenta que sí podía, que el jurado también se sorprendió, que el público recibí las buenas críticas, dije, entonces, de aquí no paro hasta el final. Y así fue. Así fue. Pero definitivamente en el camino hubo un poco de altibajos y todo. Y tú sabes que la crítica del público, sí, hay muchas críticas buenas, pero también hay algunas pedradas que caen. Entonces, tienes que también saberlo asumir, llevarlo por el buen camino. Fíjate que en el transcurso de ese camino hasta ahora, yo he seguido aprendiendo muchas cosas. Y he seguido aprendiendo y sigo aprendiendo también de mis rivales, también de las que concursaron conmigo, también de los amigos que hacen la imitación de José José, porque cada uno tenemos... Ese toque personal. Esa autenticidad. Te digo que en el mundo hay muchos imitadores de José José. Entonces, yo también aprendo un poco de cada uno, hasta de los chiquillos que han salido ahí en Yo Soy, porque luego ha habido otras temporadas donde ha habido niños también y he logrado aprender de ellos. Entonces, la vida es un constante aprendizaje, pero quien se cierra a decir, no, yo lo estoy haciendo bien y el resto no lo hace bien, está totalmente equivocado. Yo he logrado aprender también de los otros imitadores, de los niños que han ido y han concursado conmigo. Sí, porque cada uno le encuentra algo diferente al artista. ¿Me entiendes? Algo diferente. Exacto. Por aquí saludo. Marilena, pues, un gran aprecio para ti, siempre haciendo grandes enlaces. Es un orgullo peruano en el exterior. Dice Marilena Rosario, dice Carlos ganó muchas veces, maestro, un niño de 13 años. No pude ver el nombre, subió el comentario, pero dice que te mira muchísimo y que le encanta José José, aunque tiene 13 años. Entonces, la verdad que has recibido muchísima admiración y me llama la atención, Carlos, que muchos dicen que eres una persona muy humilde y se puede sentir al hablar contigo también. Mira, decir, es que la imitación, yo no sé si eso, como te digo, es parte de uno, ¿no? Pero yo no puedo admirar a alguien tan grande como José José y hacer otra cosa fuera del escenario. O sea, José José es completo, entonces es un artista completo y fue una persona, yo creo que toda la gente que puede haberlo conocido, puede haber escuchado música, puede haberlo tratado. Yo no he recibido ningún comentario malo del príncipe quien lo haya conocido. Era una persona que hasta los periodistas que los llegaban a entrevistar, los invitaba a su casa, los llevaba a su casa a ponerse a cantar con ellos. O sea, mira, te cuento una anécdota que pasó con José José. José José terminó su presentación y se quedó más del tiempo que se había quedado en el escenario tomándose fotos en la puerta del teatro y donde había lluvia, y justo después de haberse tomado fotos, porque se tomó fotos con toda la gente que lo estaba esperando, lo llevaron al hospital porque había afectado un poco su problema pulmonar. Entonces hay mucha gente que paga una entrada a veces para tomarse la foto. Te escucho un rato esperarte, aunque sea a la puerta del camerino o afuera, pero quiere tomarse una foto. Es entendible que muchas veces las presentaciones a veces las tenemos ajustadas, vamos de un lugar a otro, pero cuando hay tiempo tenemos que pararnos a tomar una foto. O sea, es lo más importante que a veces tenemos que hacer. Entonces, yo te digo que hay una gran responsabilidad. Si la gente puede decir que sea humilde y por qué ha captado eso, es porque definitivamente yo no... Si José José, pues imagínate el verdadero, fue sencillo y humilde y yo me voy a querer... Si yo soy el imitador de José José Boquil, le rinde tributo, no me voy a querer más que el artista, definitivamente. Ahora, tú me mencionabas que había un saludo de un niño de 13 años. Sí, aquí volvió a escribir, saludos a Juan Diego, aquí dice que no piste todo el sentido de la palabra, pero el niño se llama Calé. Es el niño de 13 años. Mira, Juan Diego, te envío un fuerte abrazo. ¿Sabes qué me lleva a hacer mejor las cosas y a seguir aprendiendo? Es que... Es que... Yo le doy gracias a Dios definitivamente, a la vida, y a mi madre, y a todo ese público hermoso que me acompaña siempre, porque me ha hecho un portador de la música de José José, un transmisor. Y no solamente a la gente que ya... que ya sabía de las canciones de José José, sino a esos niños, a esos adolescentes de 13 años que ha empezado a escuchar la música de José José, que ha empezado a transmitirse la música, a captarla, a ser fan. Yo tengo muchos niños que me escriben y todo, adolescentes, que han logrado conocer la música de José José. Yo soy muy consciente que tú a veces pregues una radio y siempre vas a encontrar una canción de José José. Pero también... En la programación siempre vas a encontrar, es cierto. Una canción de José José. Pero eso sí, yo también puedo, por la misma responsabilidad que tengo, asumo de que... de que tengo una gran tarea, decirle. Y es la tarea de transmitir esa música del príncipe a todo, a toda esa juventud, a todos esos niños que... o los que van a nacer y decir, oye, José José. Sí, pero yo no soy José José. Yo soy el transmisor de la música de José José. Yo soy quien le rinde tributo. El príncipe es único. Es el señor José Rómulo Sosa Ortiz que mientras su música sea transmitida y nuevas generaciones logren saber de él, jamás su voz se va a pagar. Jamás. Nunca, nunca se va a olvidar. Mañana te vas a presentar junto a Quique Gámez. ¿Qué expectativas tienes para el día de mañana? ¿Cómo puedes invitar a las personas? ¿Cómo va a ser la dinámica? El día de mañana hay muchísimas personas ya aquí en el área. Me preguntaban si estabas en Estados Unidos. Vi un comentario si está aquí en Estados Unidos en Virginia y mañana es su presentación en Chilcano Restovar. Así que ya está agotadas las entradas. Esto se anunció como el último tiempo, pero realmente creo que fue muy rápido. Fue muy rápido la forma que se llenaron, se agotaron las entradas. Sí, fíjate que ya se agotaron, ya están totalmente agotadas, pero vamos a regresar nuevamente. Quique es un amigo de muchos años. Quique es un amigo de muchos años y he tenido la oportunidad también de compartir allá en Perú con él. Y este proyecto de hacer tributo a José José lo teníamos pensado hace mucho tiempo, pero se dio de una forma rápida. Fíjate que yo estoy aquí en Virginia y el día domingo voy a estar en Miami. Tengo en Nueva York, en Connecticut tengo una presentación en un evento privado. Entonces aprovechamos a hacer estas tres presentaciones acá en Estados Unidos de una forma muy rápida porque también tengo que cumplir con responsabilidades en Perú, con organizaciones. Entonces se dio así. Pero sí yo le prometo a toda la gente que... Mira, fíjate que el 20 de abril es el día de José José. El día... ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? No sabes. Bueno, a toda la gente que tiene seguidores, por favor, anótenlo. El día internacional... No, nos dejaste con la intriga. Hasta anotado lo coloqué. Mira, el día de José José, por favor, que no se vaya la señal, por favor. No, no. Es por eso. Es por eso. Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie y que estoy lejos de aquí y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir. por eso es el 20 de abril el día de José José, por esa canción. Ay, pero déjame aplaudirte si cantas bonito. Entonces, por eso es que... Mira, y te comento, el 20 de abril estamos ya haciendo el proyecto con Quique para hacer este tributo por el día de José José aquí en Virginia, el 20 de abril. Ok, entonces guardan la fecha todos los que estén en Virginia y cerca. Sí, el 19 nuevamente voy a estar en Nueva York, el 19 de abril. Entonces, el 20 de abril es muy posible ya casi seguro que vamos a estar acá haciendo el tributo José José por el día de José José junto a los GAMES. Así que prepárense porque de verdad que... Prepárense desde ya los fanáticos que estén cerca. Por aquí dicen, oh claro, dice María, el 20 de abril. Ya muchos fanáticos entendieron el porqué el 20 de abril. Bueno, saludos a los que se conectan, para los que recién se conectan, estamos hablando con Carlos Burga, él es un gran artista, tiene años y gran trayectoria y sobre todo pues como intérprete de José José, la verdad que para mí es un privilegio tenerte aquí, un privilegio presentarte, invitar a todos a que te sigan, mañana aunque ya las entradas están agotadas aquí en Virginia, en Chilcano, es un restaurante peruano con una comida deliciosa además. Ya para el 20 de abril que es el día, nos enteramos hoy que es el día de... bueno, muchos nos enteramos, nosotros ya asociaron el 20 de abril, va a haber otro tributo a José José, así que es importante a las personas que estén en el área que sigan a Carlos Burga y por supuesto que te cuento hoy porque también vamos a estar publicando pues esta información de este próximo concierto. Saludos también a Quique Gámez que es la persona que está detrás de toda la producción y que ha estado como... entiendo que es tu hermano, es tu amigo y que siempre ha estado con ti. Mañana se va a presentar en este tributo. vamos a estar en el tributo junto a los Gámez con su grupo. Este proyecto de hacer el tributo a José José que lo teníamos pensado como te digo, lo estamos iniciando ya acá pero que no solamente va a quedar acá porque yo como te digo voy a estar en Europa en la primera semana de marzo entonces por ahí voy a... estamos viendo a ver si es que ese tributo también lo llevamos a Europa junto con él junto con el grupo de los Gámez así que la gente ya... Bueno, es que ya ustedes encendieron como que esta llama y esta cosquillita de José José en el área entonces esto posiblemente se vaya a repetir mucho no creas que vas a venir solamente en abril va a haber muchos verifes es que yo creo que es como que como cuando yo te pregunto oye, ¿tienes esto en tu caso? o sea, es que yo creo que en la cabeza de cualquier... de todos tienes una canción de José José o sea, ¿tienes? si lo tienes si vas a... si vas a... yo tengo varias pero no me atrevo a cantarla porque tú cantaste entonces no puedo quedar tan mal pero... pero sí es que cuando escuchas José José aquí dice muchos saludos a todos saludos a Marilena que se conecta Paola Vielma y también dice que si vas a Italia no quiero dejar pasar estos comentarios estoy en Milano y en Génova voy a estar el 7... el 7 y 8 de marzo en Milano y en Génova creo que en Génova estamos el 7 el 8 en Milano en el Cherato y el 9 estoy en París oh wow entonces ya saben anoten la fecha pero estén atentos a las redes de Carlos Burga porque estás muy activo tanto en Facebook como en Instagram los invito a seguirlo porque por allí publica todas las fechas por aquí me colocan otra canción un pedacito y no te puedo dejar ir sin que lo hagas pero quiero que las personas porque yo te puedo decir cuál es la que a mí más me gusta pero quiero que las personas vamos a ser demócratas y que la gente diga qué es la que más le gusta por aquí dice que vaya a Barcelona con el tributo al príncipe de la canción Barcelona-España yo creo que estamos cuadrando eso también con Quique para ver si es que hacemos una gira justo hoy día también me había dicho que Barcelona él tiene Madrid creo que algunos contactos entonces vamos a ver si llevamos por allá el tributo también para España como te digo ya está cuadrado para Italia y para Francia esa pequeña gira como te digo yo tengo alguna responsabilidad ya de presentaciones ya pactadas en Perú por eso es que tampoco no me puedo alejar mucho ¿me entiendes? claro, claro a mí me gustaría ir paseando por el mundo pero tampoco no puedo despegarme de mi público peruano y estar con ellos definitivamente en febrero voy a estar en muchos lugares también de Perú celebrando el Día de los Enamorados imagínate yo no sé por qué bueno yo lo asumo es que está bien que nosotros disfrutemos de un buen momento alegre feliz pero también disfrutamos de la soledad de experiencias que nos han pasado en la vida que a veces han sido un poco complicadas y que bueno que no han sido tan buenas pero si nos acordamos y dicen oye si no pero me sirvió me sirvió quizás un vamos a darnos tiempo me sirvió una nave del olvido espera un poco un poquito más para llevarte mi felicidad no pero yo me imagino que esas son las canciones que le cantas a tu esposa si estás brava si está brava y ya pasa todo espera un poco aquí dice Paula que nos conoce a los dos saludos por supuesto gran amiga dice que tiene la dicha y tuvo el placer de escucharte en Perú ella es una venezolana que vive en Perú y dice que te escuchó se llama Pau Bielma 02 y no sé si nos puedes decir donde lo escuchaste Paula pero de verdad que ay Carlos se salió quizás cuando lo vio pero ya lo vamos a volver a invitar por favor siga escribiendo aquí que cante todo lo que pueda su voz es linda sí realmente el 22 va a Chiclayo sí bueno como ven el Instagram está bueno pero yo sé que ustedes son unos grandes fanáticos así que lo voy a invitar para que cante la canción mi vida es lo que entiendo que el más le gusta a las personas la canción mi vida y bueno nos disculpan de antemano las fallas que hemos tenido realmente ya tiene aproximadamente dos semanas este problema en Instagram ya estamos que nos cambiamos ya estamos otra vez mencionaste el problema era un poco de conflicto mira hay una canción muy hermosa ya sé que están pidiendo mi vida pero te comento algo hay una canción muy bonita que se llama eso no más y es una canción cuando fíjate que cuando cuando una pareja termina una relación se separa a veces decimos se terminó un buen o sea terminamos bien somos amigos pero eso es mentira decir eso es mentira cuando pasan unos días entonces la rabia de cada uno decir sí pero por qué era el orgullo por qué ella terminamos por qué se terminó la relación entonces a veces muchas oportunidades uno empieza a hablar del otro y esa canción se llama eso no más la has escuchado o no la has escuchado no me suena el título pero quizás cuando la cantes sí cuando ya no estemos juntos y la gente te pregunte lo que yo he sido en tu vida diles que fui importante que me has querido bastante que no estás arrepentida no les hables mal de mí no te vale ser así que no soy un enemigo Dios es testigo cuánto te amé no les cuentes mis defectos di que fui casi perfecto aunque sepas que es mentira que si no nos entendimos así lo quiso el destino que son cosas de la vida háblales de mis virtudes de mis buenas aptitudes de lo lindo que sentimos que si estamos separados es que el amor se ha acabado pero que es eso no más ay Dios santo aplausos regálenle muchos aplausos y corazones a Carlos qué bonito cantas y cantas con ese sentimiento Dios mío ya te lo han dicho me imagino te presentas mira Paula dice que te conoce porque ella es muy amiga de Marisol Rojas que interpreta a Rocío Durcal ah ya claro Rocío Durcal claro en Perú sí fíjate que hay muchas muchas fíjate que en Perú hay creo que si no me equivoco dos dos extranjeros que ganaron Yo Soy también hay muchos extranjeros que han llegado al Perú han llegado de Argentina de Venezuela y han podido ganar Yo Soy entonces hemos podido conectarnos con muchos de nuestros amigos que están allá que es imitador de Molaferte de Rocío Durcal creo que Isabel Pantoja también hay varios que son son extranjeros y que que nos bueno que hemos recibido con mucho cariño y bueno ya son peruanos también bueno ya son parte de la comunidad peruana mira no quiero no quiero que el marzo me falle más pero quiero que por favor antes me regales un pedacito a mí me gusta mucho esta canción tu dedicación tu carrera artística son pocos los artistas que deciden imitar e interpretar este tipo de grandes grandes artistas como lo fue José José aquí dice Anaí aquí estamos otra vez pero que es una de tus mayores fans así que todos a regalar corazoncitos y aplausos porque el señor Carlos Burga me va a complacer con una canción que por allí vi que varias personas que lo pidieron lo pasado pasado no puedes irte sin cantar esa canción claro no hay problema no gracias a ti deciré por ese cariño que me han mostrado en esta entrevista algo muy especial me han podido conectar con mucha gente de mi país es algo bello fíjate esta canción fue escrita por el señor Juan Gabriel para José José una canción muy hermosa que habló un poco de la vida del príncipe pero que muchas personas le dedican a alguien especial esta canción yo se la dedico a mi mamá a decir lo más grande que yo tengo en la vida es 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 lo que me ha llevado a ser lo que soy yo no existía si no hubiera hecho de mí lo que yo soy entonces esa canción siempre va dedicada a ella va dedicada a ella y a muchas madres con esa fortaleza y valentía de seguir adelante a pesar de las adversidades vamos a ver ya lo pasado pasado no me interesa ya me sufrí y lloré todo quedó en el ayer ya olvidé ya olvidé ya olvidé tengo en la vida porque en mi vida porque en mi vida amo y me aman ya nunca más estaré solo y triste otra vez el ayer ya olvidé ya olvidé pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado mil gracias por tanto y tanto amor vivo enamorado hoy me he enamorado que feliz estoy y a todo he olvidado a todo el pasado ya le dije adiós ay qué bonita esa canción y qué bonito cómo lo interpretas mire miles de aplausos y corazoncitos de Venezuela de Perú la gente alegre pidiendo hasta más temas el concierto es mañana para que sepan voy a cobrar entrada aquí al live la verdad que qué bello cantas a mí siempre me ha gustado esa canción desde muy pequeña no estaba ni enamorada ni tenía novio pero esa canción siempre me gustó muchísimo y conocer ahora a alguien que la interprete con tantos sentimientos pues imagínate no gracias gracias decir de verdad por esta oportunidad hay mucha gente de Perú que está conectada mi club de fan también están ahí y aquí dice Pili saludos del club de fan de Carlos Burga y Tony Khan lo seguimos por todos las presentaciones tenemos un club ahí con un amigo que siempre hacemos el príncipe gitano y que vamos a estar el 20 de enero ahí en la estación de Barranco ahí en Perú entonces un club de fan que siempre nos está acompañando por todo el lugar también un saludo muy especial a todos ellos que yo lo bendiga a toda la gente de Perú ya solamente es una gira espontánea que hemos venido acá a Estados Unidos pero muy grandiosa muy hermosa porque porque la gente ha respondido mira inmediatamente ha sido algo muy rápido y sin embargo ya no hay entrada ya están vendidas todas para hoy día aquí en Virginia en Chilcanos rezovar que vamos a estar compartiendo con toda la gente la música del príncipe la canción deciré de verdad de una manera muy especial yo te quiero agradecer porque por intermedio tuyo podió conectarme con mucha gente de mi país pero también gente latina que está acá en Virginia en otro lugar en varios lugares de Estados Unidos y que aman la música del príncipe de la canción que siempre tienen un momento de recordar aquel hombre maravilloso que nos dejó tremendas interpretaciones y solamente pedirles que sigan escuchando la música de José José que hay un único príncipe de la canción que es él José José de nuestro José Rómulo Sanz Ortiz y que yo gracias a Dios puedo llevarle un tributo y que ustedes puedan disfrutar de la música de él que yo lo bendiga siempre de verdad que halagada por tenerte en mis espacios desde mis redes sociales pues comparto tu gran admiración y por supuesto tu gran interpretación de José José tu voz es impresionante tu humildad se transmite y realmente se siente que tienes corazones aplausos todo a tu público no solamente peruano sino que también venezolano que bueno como ves hay muchas personas que te conocen que te vieron como Paula Bielma y bueno por aquí también dice Fanny dice que una energía de ángel gracias Fanny la nave del olvido por favor bueno te han pedido miles de temas pero como les digo mañana es el gran concierto pero pues tiene toda una gira que lo pueden seguir a través de sus redes sociales para que conozcan un poco más te iré a ver en Milano dice Fanny eres único como imitador Carlos Burga de verdad recibes muchísimo cariño sincero lo siento de todas tus fanaticadas porque la verdad como te digo te ves una persona muy humilde y adicionalmente pues tienes un talento grandísimo y siento muchísimo que estén agotadas las entradas porque ya me iba a poner hasta a obsequiarle uno a los que estén aquí en el área pero ya pronto vas a volver así que nos enorgullecemos cada vez más de ti campeón dice Leir gracias gracias a todos ustedes gracias a la gente que se ha conectado y bueno ahí también están preguntando a México estuve en Cancún justo este año para el día de José José estuve en Cancún con dos presentaciones allá el 20 y 21 de abril si mal no recuerdo 21 y 22 de abril pero seguro muy pronto vamos a volver también por ahí a hacer tributo al príncipe así que muchas gracias un beso muy grande a toda la gente que siempre esté conectada que tengan mucha tranquilidad mucha paz y amor y este como dijo John Lennon que es otro de mis ídolos preferidos que también aprovechamos para tomarme una foto ahí al lugar tan especial así que disfruten disfruten siempre de la música del amor de toda su familia nunca dejen para mañana un abrazo o un te quiero o un te amo a quienes verdaderamente sienten eso especial por ellos ya a veces el tiempo no se repite es uno solo gracias Carlos para mí es un regalo esta entrevista la disfruté muchísimo me ha gustado siempre José José desde muy pequeña la escuchaba desde mi familia así que demasiado bueno como dices aquí gracias por este regalo de entrevista gracias a Kike tu productor y gran amigo y por supuesto a María Elena y a todo el equipo de la Arexpo por hacer lo posible por hacer el enlace en la conexión y esto simplemente es una muestra de que unidos como hispanos como latinos donde estemos somos más fuertes y crecemos más rápido así que gracias a ti y a toda la producción gracias a ti gracias a Kike Kike Gámez que es el productor acá en Estados Unidos que estamos haciendo este proyecto que no solamente va a ser acá y lo vamos a poder sacar a diferentes partes de Estados Unidos y fuera también a otros sitios así que no se olviden bueno mañana estamos ahí en Chilcanos las entradas ya están agotadas no podemos hacer nada pero quizás habrán algunas transmisiones y yo igual voy a colgar por supuesto que vamos a estar transmitiendo pueden estar mañana el 20 de abril ya saben vamos a estar acá luego en mis redes sociales o en las de Kike de Kike Gámez van a estar compartiendo el calendario seguro seguro en tu página también porque por supuesto espero la información y con gusto los voy a estar compartiendo muchísima gente que te admite solamente en Perú sino en Venezuela y también por supuesto en el área bueno un abrazo Carlos y bueno bendecido día para ti que mañana sea un día de total éxito gracias a todos los que se conectaron y bueno los invito a seguirnos a Carlos Burga sino que te cuento hoy diariamente les comparto las noticias que estén muy bien gracias deciré gracias a todos hasta pronto amén hasta luego